¿Qué onda? ¿Qué onda? ¿Se me escucha o no? ¿Qué onda la gente de mierda? Los insulto con cariño y humildad, respeto ante todo, hijos de tú. ¿Qué onda? ¿Qué onda? ¿Qué onda? ¿Qué onda? He vuelto, pa, he vuelto. Al final no me pudieron arreglar el internet de mierda de mi casa. Entonces le tuve que venir a prestar, a pedir prestar a la casa a un enano pelotudo de mierda. A mi amigo de mente. Te quisieron bajar y no pudieron. Estos hijos de puta te quisieron bajar y no pudieron. No pudieron, no pudieron, no pudieron, no pudieron, no pudieron, hijo de puta, te quisieron bajar. Intentaron hacer todo para bajarte. Intentaron bajar en internet, intentaron hacer todo y se consiguió un amigo con internet. No lo van a bajar al pibito, guacho. Claro, claro, amigo, 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 claro. Eh amigo, ¿me busca algo ahí de baño? ¿Algo como que me voy? Sí, así como que te vas, así hago un chiste. Ok, ok. A mi lado yo así como que te vas. Ok, pero vamos a hacer la piel. Eh, estoy re feliz. Eh amigo, muchas gracias, somos re amigos. Tengo cargo para tomar, ¿eh? Amigos. Tengo cargo para tomar. Dale, anda, anda, me hago para tomar. Sí, gracias por todo costa, sos capo, gato. Qué nano de mierda, amigo, se piensa que somos amigos, boludo. Yo solamente vine a la casa por interés, siempre, siempre, también. ¿Se, querés que te haga una limonadita o...? Entonces el internet me andaba un poco mal. Ah, ¿una limonadita o...? Es un peto, amigo, ¿querés? Ah, amigos, somos amigos, hermandad, amigos, desde la tumba a la cuna, amigo, o al revés. ¿Ese está pelotudo de pelotudo? Son guantes con dedos cortados, bro, para tener un poco más de facha. Ves que yo me hice tatuajes, entonces simétricamente quedan bien, porque están ahí. ¿Entendés, amigo? ¿Me vas a buscar un juguito? Por favor, amigo. ¿Pero por qué estás haciendo así? No, estoy tirando los dedos, amigo, amigo. Amigo. Ok, ok. ¿Me trae algo para tomar? Amigo. Pero así se hacen las comillas también. No, boludo, las comillas son tiki, 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 tiki. Cuando empieza y cuando termina, boludo. Ok. Dale, dale, anda. Ok. Pedazo de nano pelotudo, amigo. Tanto buena gente en el mundo, boludo, y tengo que venir a ser amigo de este nano, boludo. Pensando que encima es un buen tipo, boludo. Cuando yo vengo acá a usarlo por interés, le vengo a usarlo por interés. Está detrás de mí, ¿cierto? Está detrás de mí, ¿cierto? Está detrás de mí, está detrás de mí, está... ¡Ey, ey, ey! Él es mi rey, él es mi rey. Vos sos mi rey, la concha, bien de tu madre. Vos sos mi rey, perdón, perdón, perdón. ¿No quieres? ¿Soy tú, rey, perdón? Mucha gente quiere desesperar nuestra amistad, pero no lo van a poder hacer. Nadie quiere hacer eso, ¿eh? Está todo bien, como la concha de tu madre. Te voy a asesinar. Entiendo, entiendo. Pará, pará, pará. Eh, huevo, voy a traer, te traigo algo. Traeme algo, algo. Tengo, tengo algo. Hijo de puta. Tengo algo. Joder, hijo de puta. ¿Conocés a Dirty Trank? Dirty Trank? Dirty Trank. No sé qué. Está en la cocina. ¿Sí? Dirty Trank? Ahí está Dirty Trank. Uh, quiero conocer a Dirty Trank. Eh, Dirty Trank. Dirty Trank. Madre fucking Dirty Trank. Choquila. No, como, a ver, a ver, a ver. Escucho apodos. Dirty Trank. ¿En serio? Dirty Trank. Dirty Trank. ¿Vino Dirty Trank? Dirty Trank, a verlo. Desde Estados Unidos. Dirty Trank. What the fuck? Dirty Trank. Hello, bro. Hi, how you doing? My bro. No, no, no. Pero yo te voy a traer. A ver, a ver. Yo te traer. Yo te traer, bro. Yo te traer. 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 Yeah, yeah, I'm the motherfucking king in the zone, man. What the fuck you doing, man? What the red, wet, white. Wow, wow, man. Yeah, bro. Yeah, bro. I'm the sweet in the open green on the Hs. Okay. Okay. I put your hand on the hand on the hand on the hand. Yeah, yeah. On the crock. No, I put your hand on the hand on the hand. On the plop. Oh, sauce. I grabbed this. Nipple. I snipple, nipple. Yeah. Yeah. Dirty Trank. Dirty Trank. Dirty Trank. Yeah, bro. I'm a Dirty Trank, eh, bro. Hey, my people. But, pará. ¿Me estás tirando la buena o me estoy insultando? No, a ver. No, 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 no. No, no, no. No, no. No, no. Okay, okay. I don't know who I'm talking to. Un poco más lento. Un poco más lento a ver si te pongo en el lejos. Okay, okay. My napkin is in the number world, in the motherfucking Sarah Elba House. The people. The people viewing in my fucking face, baby. Ah, pero me. Te enojado ahí. No, no, no. Chico. No, no, fuck. Chico. Yeah, yeah, yeah. Estas totalmente opuesto de droga. No, 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 yo. Yeah, 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 yeah. Yeah, yeah. Yeah, yeah. Yeah, yeah. 50 TRY 50 TRY 50 I'm very 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 delicious in the movie of the Afterworld motherfucking shit man yeah bro yeah que carajo mis medias de Naruto Uzumaki hijos de puta no seras Naruto Uzumaki pero a tu vieja la uso el ma... a tu vieja la uso Macri uuuuuuuu Uzumaki Naruto Uzumaki que? que? que te vas a poner aca? falopa al dia de mañana? la luna representa al porrito eso representa al porro y esto que dice? i love we i love we i love we i love we osea buena falopa i love we soy evangélico como que i love we i love we i love love i love love que nada odia a la gente que avina a los niños de mi barrio a los niños de mi barrio no a los niños de mi barrio no este es el que le vendía falopa a los nenes de Catan? te agarramos sobre este el no le vende falopa a los niños los niños la compran solos hijos de puta el es problema que carajo de un beso? what? a la gente de Catan no le vas a vender mas Paco vos soltalo 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 no le vas a vender mas Paco tiene 8 años y le estas vendiendo Paco ey 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 vamos a ver como personas civilizadas ok ok entiendo ok hey hey houston houston tenemos un problema houston houston tenemos un chico con problemas está acá vino volando en un jet privado houston tenemos un nene con problemas houston ok dale le digo dice que le chupe la pija que? no me la puedo creer es timothy el duro el escurridizo timothy amigo el escurridizo timothy el duro que hace acá? miren esto miren esto estoy aqui que escurre? el efecto escurridizo timothy que? es el escurridizo timothy bro no lo puedo creer me voy la leyenda del escurridizo timothy trasciende en los años 1972 hasta 1921 cuanta droga consumiste pendejo? a ver cual brilla mas? dejame ver algo? pobre pelotudito esta la compraste en argentina paso la compre en miami dejame escucharla dejame escuchar a la joya miami 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 dice miami la compraste en miami es original que dice esta? a ver once 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 si en constitución si en constitución creo que la compre ohhh llego el verdadero hombre araña el hombre araña no lo puedo creer es chuki no lo puedo creer ay chuki chops chuci en chuki son pasa chuki es el chuki de catacl amigo es chuki de catacl es chuki de la casa de catacl chuki punish 이름 chuki paraya piensa que tiene alfa mas que? no que? no está siendo es el chuki asador No, amigo. No puedo creerlo, amigo. Es la fusión de Maxi de Asado y Chucky. No puedo creerlo. No sé si me siento amenazado. No. ¡Pimba! ¿Qué? ¡No! Chucky, el double, double, double Chucky. ¿Te pensás que era peor? Gente, posta. Bien ahí. Bueno, hablando en serio, ahora les vamos a dejar el link para que vayan a comprar todas las entradas del Grand Rex. Una vez que la compren, cortamos, porque para eso hicimos el directo, ¿no? Sí, ocho, posta, la mejor. Chucky, baneado, dice. ¿Por qué bane? Sí, porque tiene un cuchillo, el tarado. Un cuchillo. Nos banearon. ¿No podés estar con mi cuchillo? Nos banearon, hermano. Uy, ven ahí porque tenías un olor de chivo, amigo. Amigo, yo a Thiago lo conozco de... ¡Oh! Es el hombre piluso. ¡Trap Insidius! ¡Trap Insidius! ¡Hi! 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 ¡Trap Insidius! 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 ¿Es Bane en el asegurador de chivoes? きます woence совes? ¡What the taking that man for? ¿Qué es! ¡Prap Insidius! Si tú estás diciendo que todo tienes que hacer były? Vale a Steve, Stanley, qué sé yo. ¿Qué es Billy? Vamos a vivir lo que estamos viviendo, إ próximos. De hecho estamos viviendo... Necesito malcripción la gente, en la resucitiva. Hay gente, las personas, pero hay dinero, hay cosas 여 besoin de humo con todo. Estaba estirando mis chumas y todo el nariz Ahí volvió. Lo dejó. ¿Vuelve Chucky? ¡No! Es él, es Chucky. Amigo, es él. ¿Ahora es Chucky cumbiano? ¿Qué? ¿Quién es amigo? Che, me estás equivocando el pito. ¿Pero por qué? ¿Pero qué anda? ¿Qué tengo? Qué locura, ven. No, pará, pará, pero no me estoy frotando porque no pasa nada. ¿Qué? ¿Qué les pasa hijo de puta? No gato. ¿Están hablando mal de Chucky? A Chucky no le gusta cuando hablan mal de él, puta. Chucky es un capo. Yo soy Chucky 73 amigo. Lo que pasa es que yo me teñí el pelo rojo para parecerme a Chucky porque vi que un tal Chucky 73 sacó una Session y yo dije listo, yo no tengo Session, me teño y digo que soy Chucky y que tengo una Session. Corta la bocha, eso es lo que pasó. No, esa es Free Style. Yo quiero una Music Session, una Music Session quiero yo. Bizarrap la concha de tu madre. Ahora que me teñí el pelo que me hace decir que no porque ya hay un Chucky y no se admiten dos Chucky, hijo de puta. ¿Dónde está? Hijo de mil putas, ¿eh? Pero no te escuchas y cerramos. ¿Cómo que no me escuchas? Está ahí atrás. Está ahí atrás. No, es muy pequeño. No, es muy pequeño, es muy pequeño, es muy pequeño. Es muy pequeño, es muy pequeño. Hijo de puta. Será que llegará a la escuela, nene. Especial. Sí, pero le van a bulimear como todos los años y ahora más con el pelo rojo. Sí, de verdad se regaló. Yo puedo tener el pelo rojo pero tengo una conciencia limpia de que yo nunca fui mal tipo. Esa es verdad también. No me toques. Contale a la gente lo que te costó esa cadena. Gratis. ¿Qué ocaso? Que tienen líquil lamentable. Bueno guacho, ahora sí, vamos a hacer una anterita a Goury. Ok, 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 entiendo, ok. El easy mode es dificilísimo. Escuchame, bigote de leche. Tengo una propuesta de laburo. A verla. Depende de tu vida. Escucho. Ok, tenemos una caja negra. Ok, ok. En la que guardamos algo que deriva en una pregunta hacia tu persona. Ok, dale. Y la pregunta para Gotti es. ¿En qué momento? No traigas esos recuerdos a mí. ¿Qué? ¿Qué? ¿Me troleó? ¿Qué? Es muy inteligente. Amigo, me troleó. ¿Por qué es tan inteligente? ¿Por qué me troleó así? Boludo, no lo puedo creer. Este chabón es tranza. Este pibe es tranza. Lo digo acá en vivo. No es tranza. El chabón vende falopa. Vende falopa por el obelisco, amigo. ¿Cristal? ¿Vendés cristal? ¿Qué? Falopa, Pepa, Cristal. Fue un combo. Quedó todo. Tenemos un doble, doble de todo. Uno de cada uno. O sea, lo reisimula con los lentes, pero es un violín. Mira, tú es un marbijo, me re cagaste. Uno de cada uno. No, no te está cagando. No te está cagando. Viene así en la forma de ahora. ¿Viene ahora así? Sí, vos te lo ponés acá y despilás el bolillo. Claro. Mirá lo que me regalaron. Un Omnitrix. Na, 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 na. Un doble, doble, doble Violet. Un Omnitrix. Mirá. Un Omnitrix. Puedo hacer así, transformarme en lo que más desee. ¿Qué me deseo transformar? Chucky. Pimba. No, gato. ¿Qué? Es Chucky. Amigo. Es doble, doble Chucky. Soy yo. Amigo zarpado, boludo. Te mataré, puta. No, por favor. No, no. Te mataré a todos, perra. Bueno, vamos a hacer una entrevista elegida. Mirá, me voy a transformar en otra cosa, eh. Mirá. Atentos. ¿En qué momento de tu vida conseguiste la caja negra? No puede ser. Soy el mejor rapero de la historia de Argentina. ¿En qué momento de tu vida conseguiste una caja negra? ¿Qué? Soy éxito en persona. Soy el exitoso Peterson. ¿Qué? ¿Por qué me transformé? Me dibujé, bolito de mierda. Me dibujé, hijo de puta, que tengo ropa blanca y me vas a matar. El chabón era un tipo. Tranquilo. Tranquilo. No me dibujé. Yo te pinté igual. No seas hit. Si te fijás, te pinté. Le tocaba la cara. Ahí está, ves. Ah, soy hijo de puta. Es un pelotito. Es más imborrable, bro. Como tu cara. Eh, ¿me dejás hacer tu notuaje y yo me dejo hacer un notuaje por vos? No, no, no. Vos estás re estúpido últimamente. Por favor. Bueno, pero en la cara te hago yo. Yo a vos también. Ah. Eh, pero te voy a hacer algo facha. Eh, uno y uno, gato. No, no, no. Vos me podés hacer lo que quieras, yo te hago lo que quieras. No, no, no. Amigo, no te vas a arrepentir. Amigo, te vas a ir viral, papi. Te vas a ir viral. ¿Qué me vas a hacer? A ver. Mirá, apretame. Yo primero. No, no, yo primero. No confío vos, no confío vos. No confío vos. Amigo, venme stream. Si yo te lo hago y después no me dejo hacer nada, quedo como un gilante, mi gente. Amigo, ¿cuántos son? 22 mil personas me van a ver como un deshonorable hijo de la gran puta. No, igual a vos no te interesa quedar como un deshonorable hijo de la gran puta. Sí, que me interesa. ¿Cómo no me va a interesar? Porque ya lo sos, ya lo sos, hijo de la gran puta. A vos no te interesaría, porque si yo me dejo dibujar vos después no te vas a dibujar, hacer... Yo te lo prometo. No, pero vos tenés menos palabras. Vos chuki te lo prometo. No, amigo, vos sos muy mentiroso. Amigo, yo te lo creo, te lo prometo. Te lo juro. Yo también, te lo juro. Dejame hacerte algo. No, pero vos me vas a hacer una pija o algo así. No, gato, tan guachín no te voy a hacer algo facha. Vos tenés una luna ahí, ¿no? Voy a jugar con esa misma luna. No, vas a hacer otro huevo y un pie. No, 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 no. Voy a hacer otra cosa pejor. Un alo. Un banano. A ver. El banano. Ay, guay, 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 guay. Otro huevo y un pito. No, vea. No, gato. Vos estás chiquito al lado del pito. ¿Dónde pito? ¿Qué? ¿Qué me estás escribiendo? Coscu. Ya tenés un aceite, puse el oscu. A ver yo. Está bueno. Coscu. Déjame hacerte un tuple, 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 tuple. No, no flashe, porque vamos a regir. No, amigo, te voy a hacer el globo de Maus. Ah, el globo de Maus está bueno. A ver, ok. Che, ¿por qué no es tan grande el globo de Maus, amigo? Eh, te está saliendo bien. Está haciendo una pija. No, te está haciendo una pija. Es el globo de Maus. No, amigo, es la nariz. Ah, es la nariz de Maus. El globo de Maus. Es un huevo en vuelta en una pija. No, amigo, fíjate, es el fuego gato de Maus, amigo. Es el logo, Gil. Amigo, ese es el fuego de Maus. Mostralo. ¿Ves que es el logo de Maus? No, no, es la nariz. Es la nariz de Maus. Es la nariz de Maus. Ok, ok. Enano, ¿vos haces acá yo ahí? A ver, no sé. ¿Vos, yo de este lado? En la frente, ¿puedo hacer en la frente algo, Enano? Boludo, ustedes son más youtubers que yo. No, gato, ese era el mejor lugar. La cara del trap. Pero él no es ese, amigo. Él es él. Fernanfloo, ¿le pusiste? Claro. Yo no sé, soy el demente. ¿Ese es el demente, amigo? No, ¿cómo el demente? Yo le iba a dibujar un ACO 47. ¿Pero vos no eras Fernanfloo? Demente, Tinchito, el de siempre. El demente, yo. El demente, rosa de Guadalupe, demente. Amigo, ¿nunca viste una rosa de Guanchope? La rosa de Guanchope hace el boludo. No soy Wester Rafflo, amigo. Hacele vos ahora. No, no, ya está, ya está. Dale, Chucky, hacele uno. No, ya vamos a sentarnos la cara, ¿qué tenemos? Sí, sí, sí. Tenemos cinco años, boludo, ya está. Nos van a traer los pelotudos, boludo. Ya está. Son traperos ustedes, ¿qué están haciendo? Son traperos, boludo, ¿qué mierda estamos haciendo? ¿Qué están haciendo, pelotudos? Son traperos. Amigos, tenemos que hablar de drogas, de putas, de alcohol y sexo, boludo. ¿Qué mierda hacemos? Ok, ok, voy a mirar todo recién para este lado para tener su mirada tu coje. Y yo voy a mirar todo para allá. Bueno, gente, ahora vamos a hablar en serio. Si no compran las entradas de mis tres Grand Rex que salieron a la venta hoy, voy a asesinar al tipo que tengo al lado mío. Y no creo que ustedes quieran que alguien con tanta proyección artística como lo es mi amigo Goury... ¡Compren, amigos, compren! ¡Compren! ¡Compren la máscara! 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 En caso de que mañana, 24 horas después de hoy, no estén todos soldados de nuevo, voy a proceder a matar a mi amigo. Así que, no quiero meterle presión, pero compren las entradas del Gran Rex, hijo de Remil. ¿Se puede colgarle a la gente un pit que vas a hacer? No. El de Skrillex. Concha de tu madre. Entre nosotros, Remil y Skrillex. ¿Y ahora qué se muerto? ¿Qué es para matar? No, no, es para pegarle un sopapo al pendejo puto. Quisiera cumplir tu… ¡Quisiera cumplir tus… ¡Pum! 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 Baby dimelo Javi! Baby dimelo ¡Stop! ¡Pum! 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 Bueno, vamos a ingrizarnos y hablar como personas civilizadas. Sí, voy a prender el aire. Voy a prender el stream en la otra pieza. Mal gato, traete un ventilador o algo, anfitrión de mierda, enano pelotudo, no sos capaz de prestarme un buen lugar para streamear, boludo. Sí, sí. Para un poco, miro, el pibe es nuevo, para. A lo mejor está un poco loca. ¿Sabés por qué estás envidioso del demente? Porque yo estoy llenando más teatros que él, loco. No, pará. Estoy llenando más teatros que él y eso lo mata por dentro de envidia. Pero amigo, el chabón fue allá. Lo mata por dentro de envidia porque él hizo un Unapark y todos los días venía a mi casa y me decía, ay, yo, youtuber, hice Unapark y te rompo el orto, me decía, porque yo no había hecho nada. Y ahora que yo saqué a la venta al Gran Rex, ¿qué hizo? ¿Qué hizo? Se quiere matar de envidia. Porque yo llené dos en dos días y ahora saqué tres y él no me está avalando. ¿Por qué? Porque no quiere que le supere su récord personal. Él está re enojado, tiene una re envidia. Eso es lo que él tiene, envidia. Yo le compartí una historia que el chabón iba a estar en el mundo. Se muere de envidia. ¿Qué entiendo? Es un envidioso. No, no sé, no tengo, pero te estás llevando la cabeza. Sí, sí, ahora somos todos buenos. Mi abuelo decía, cuando el Gran Hombre Lobo posa sobre la gran montaña rupestre, el chancho volador vuelve a su hábitat rezando. ¡Tu abuelo estaba loco! ¡Aceptado! ¡Tu abuelo estaba loco! ¡Tu abuelo estaba loco! ¡No le digas eso al Nonix! Al Nonitrix. Mi abuelo se... ¡Tú! ¡No, gato! ¡No, gato! ¡Nunca más me tocás un pelo, hijo de puta! ¡Ey, el enano viene en serio! Amigo, amigo, le hiciste llorar a mi amigo. Amigo, le hiciste llorar a mi amigo. ¿Qué carajo? No, se está enojando, amigo. Se está enojando. Amigo, ¿qué? Se está reconociendo. Se está enojando. Amigo, corre. ¿Me las pagarás, idiota? No, no, se las vas a pagar, corre. No. Corre, gato, corre, corre. No, 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 no. Che, che, vamos a la diferencia, gato. A la diferencia. Sabes que estamos tan guachines y tan bien todos estos chistes de guachines, vamos a ver la diferencia. Bueno, guacho, vamos con el clima acá. Se termino. Basta, se termina. Encuentren las siete diferencias entre estos dos. Encuentrenlas. ¡Eh, pará! Pero si, es igual. Amigo, es idéntico, amigo. Es idéntico. ¿Cómo hago? ¿Cómo hago, men? Pará, pero ¿cómo hago? ¿Cómo hago, men? No es gracioso, hijo de puta. de un camión lleno de prostitutas. Estaba hablando bien, el flaco. Estaba hablando bien, el flaco. Ya me iba a hacer frío, venano, ponete tu guante. Ponete tu guante, demente, que se ponga su guante. Yo no me voy a prestar más a esto. Yo no me voy a prestar más a esto. Yo no me voy a prestar más a esto. Yo no me voy a prestar más a esto. Yo no me voy a prestar más a esto. Siempre chistes de enano, de enano, de enano. ¿Qué pasa si ustedes que no tienen efecto? Nací así. Nací así chiquita. Encuentra las siete diferencias. Es muy chiquito, gato. Es muy chiquito. Encuentra. Yo no sé qué la van a encontrar. Yo no me voy a prestar a esto. Vení, vení, vení. Ahí va para descansar. Pará, pará. ¿Cuándo llegues sobre una par? Cuando llegues sobre una par, pelotudo. Pará, pará. Pará, amigo, me va a matar. Me va a matar, aceleró. ¿Cuántas placas de esas tienen ustedes? Me va a matar, amigo, me va a matar. ¡Y entre todos! Hace algo, amigo, me va a matar. Amigo, estoy en shock. Tranquilo, amigo, pará ahí. Mirame, mirame un segundo. Estás tranquilo, flaco. Ahora se le va a matar. Ahora viene tu mamá. Te va a matar. No, amigo, está igual. Quisiera cumplir tus espectáculos. ¿Qué? Chuchuchupín, chuchuchupín. No puedo. El chabón es un hijo de puta. Es tan egocéntrico que tiene hasta muñequitos de él. Tiene muñequitos de él mismo. En tamaño real. En tamaño real, o sea. ¿Otro chiste de que soy chiquito van a hacer? ¿Algún otro chiste de que soy chiquito? Ey, 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 ey. ¿Por qué un chiquito no puede ser como un alto? ¿Por qué es chiquito? ¡Sí! Increíble, amigo. El premio al youtuber más chiquito. Chelito, ahora descansemos a otro. Descansenme a mí. No, tranquilo. Mentira, amigo, mentira. Ya sé, estoy perfecto. No sé, pero descansen. Te voy a dibujar acá. A ver. Vos quedate quieto. Yo te voy a dibujar. Pero dibujar me peor, agata. Ahora necesito el negro y el rojo. ¿Pero por qué lo vas a dibujar? ¿Puedo ver cómo dibujas? No. Ok. Ok, ok. Ok, entiendo. ¿Miro para ahí o algo? Tranqui, tranqui. ¿Hago una cara en específica o algo? Tranquilo, tranquilo. Con que te quede tranquilo ya va a estar bien. Ahí. Ok, ok. Ok. Ok, entiendo. Ok. ¿Entiendes? ¿Por qué está la mamá y liquila a un miquito gato? Una mamá linda amiga. ¿Amiro qué onda? No es así. Está diciendo cualquier cosa. Ok, ok. Ok, entiendo. Ok, entiendo. Ok, entiendo. ¿Esta pose te sirve? Está entendiéndote. ¿Te sirve esta pose? Así como que no me doy cuenta. Ok. Como que no te das cuenta que estás dibujando. No. Ok. Ahí es casual. Ok, ¿está entendiendo? Ok. 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 Ok, 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 ok. ¿Te quiere? Ahí entiendes. sos vos lit sos vos brother no, a mí no soy yo ese tiene pelo marrón no, no tiene pelo marrón brother, sos el tónico sos el tónico soy Dalton che, pues ya puedo ver amigo mi dibujo no, no, pará, estoy dibujando Frankie Diamond, yo te voy a pagar lo que te debe contale contale a Frankie que te está mirando Frankie, está todo bien Frankie y amigo bueno gente acá el demente parece que me está está dibujando parece que, no sé, el chabón está despertando sus dotes artísticos así que mientras tanto podemos hablar bueno gente, hablemos qué, qué egocéntrico de mierda, tiene un hijo de él mismo bueno gente como les dije ahí los moderadores están dejando el link de las entradas de los teatros así que somos 25.000 personas si todos compran una entrada vamos a tener 25.000 entradas entonces vamos a llegar muchos gran regs loco, dale loco que se repone está buenísimo el dibujo amigo che, ¿me dibujaste a mí a él? si, lo dibujalo como pero para mostrarlo con suspenso ¿lo muestró? no, con suspenso con suspenso primero miralo vos a ver si lo, si lo si va bien o no yo creo que está muy bueno pero luego me pueden banear no sé, a ver algo no pará, le estás metiendo una mano ah, la mano es el pie ok, ok entiendo ok, querido vamos para adelante ahora vamos a censurarlo para ti ahí está su versión censurada che, pero ¿por qué le meto el pie a Tiago? no, porque te enojaste una vuelta ah, le pegué una patada ahí está versión censurada yo creo que es que tiene sentido porque está bueno aquí siempre me chupa la beca para que yo lo meta en mis canciones en mis featurings en mis en mis days en mis contracts en mis en mis cradons no, pero yo voy a hacer uno vas a hacer uno bueno, vamos a hacer cada uno un dibujo loco, si se le da ok, si todos vamos a hacer un dibujo vamos a hacer un dibujo ahora yo voy a hacer hijo de mil putas pero pará, uno cada uno le tienen que poner un nombre a su obra así después lo vendemos en NFT y nos vamos mundiales nos vamos muy virales ok, ok ¿eh? yo pienso en el negocio pará, pará del otro lado yo pienso mucho en el ¿por qué por qué no te mostrás que están tan sobrados y que limpias con un gorrito hijo de mil putas ¿eh? no, ¿por qué? tanta plata tenés hijo de mil putas ok, ok entiendo y ahora me lo pongo y ahora ¿qué? no hay luces no hay es ¿qué carajo canta? este chabón es una licuadora enana enana no, humana humana una licuadora humana basta de chistes de chiquito ok, ok no soy tan chiquito ok, ok sos gigante amigo gracias sos un gigante de acá a la luna amigo o sea, literal estás agachado si no la cámara no te agarraría gracias ¿eh? enano estúpido ahora tomate la che, hoja de un papel no volví a decirlo que hijo de mil putas que como lo odio este tipo boludo como una persona puede arruinar tanto puede arruinar tanto y tanto y tanto tanto y tanto y tanto tanto ¿eh? tanto lo puede arruinar tanto lo puede arruinar me cansé de escribir tu nombre en la hoja de un papel ahí está quisiera cumplir tus expectativas no puedo fingir lo que no soy hoy sueño ¿se vio el whatsapp? ¿se vio el whatsapp? a ver que se vio ah, si se ve se ve que hablé con la auto el dj que me está pasando el link que mierda será ese link quisiera cumplir tus expectim pum plims no soy un grand blim ni un pum plim blims wow cállate estúpido bueno para nada yo puedo ser bueno para nada pero malo para el narnia porque en realidad tus guachos para mí no saben que en realidad voy a tirar rima extraordinaria para mostrarle que en realidad siempre va la contraria se hace lo bueno mi hermano le gano le clavo todo este flow porque son todos unos hitters de teclados se hace lo bueno pero en realidad mi flow se los clavo porque en realidad nunca la puedo en rima tan zapado como lo quiero como lo hace pelirrojo en realidad te cojo guacho comete la peli cojo a tu mujer cada vez que le digo que yo no me sonrojo pero solamente me perdi en sus ojos ey el enano es alto chiquito pero ni todavía puede decir que los requisitos lo cumple por eso sabe que en realidad tan un cumple nunca cumple todo lo que dice porque en realidad nunca yo supe todo lo que dice este guachina gacha escupe todo lo que tiene rosa de guadalupe porque se sola reacciona pero en realidad no sabe que lo abandona o reacciona no tiene su zona pero son acotes que detonan todas las naciones para mí que nunca lo perdonan al enano de mierda que se hace piola trola pero en realidad me en el culo por la pataflola que se come porque es un tarado de mierda me mira con los lentes pero en realidad no es un oponente le voy a decir que el guachina es un hater se saca los lentes ¿por qué? porque es un enano para siempre no, pero ponele déjame ver tu obra y yo le voy a poner el nombre para que se venda el NFT a ver esta obra es maestra de mi amigo Tiago que representa mucho la denominamos como poné el nombre arriba poné el nombre arriba yo la denomino que tengo flow para poner las cosas al nivel artístico ok ok con papá y todo me gusta papá me gusta porque me estáis viviendo estoy como estoy como disfrutándola el petiso el petiso que quiso ser estrella de petiso al éxito de petiso al éxito de petiso al estrellato dos porque va a tener mucho éxito de la uno vamos a saltarnos directamente y vamos a empezar por la dos de petiso al estrellato dos ok ¿están listos? ¿están listos chicos? de petiso al estrellato mostralo lo voy a mostrar yo bueno valorada en valorada en hagan la puja hagan la puja que me dijo yo esto lo vamos a cantar para mí esto precio inicial 15 mil dólares esto vale de petiso al estrellato dos cuenta la historia de un tipo que tenía un tamaño muy diminuto pero aún así quería hacer música quería dedicarse a cantar entonces fue con su gran productor Big Witty Back Witty One que se ve que está sentado y produciendo y él le dijo te voy a cumplir el sueño pibe porque vos tenés una chispa igual espera esta es la versión para Twitch yo no hice la versión que quería hacer ¿cómo? yo no hice la versión que iba a hacer ¿por qué borraste el micrófono? yo no hice la versión que quería hacer no eso no muestra gato eso no muestra gato ah es la versión ok ok eso no te da fotográfico ok no lo muestra no lo muestra no lo muestra no no porque yo creo que no me van a bañar gato yo creo que no no muestra no lo muestra pero pero me toca a mí ahora que le hizo le hizo un 3 no lo re no 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 lo mismo con un pelo en la boca gente no era tan ahora me toca a mí cagamos todos ahora me toca a mí ahora sí cagamos cagamos todos ahora sí cagamos gente ahora la gente te estaría viendo gratuitos tu gente se esconde te olvidaste de ser noble vos no sos un gordo forro yo necesito un forro porno para este forro porno gordo porno gordo porno porno porco polo tronco no puedo decir puerco gordo con esa cara de contorno de gordo de tono color a gordo ro con tongo pongo ro con tongo ¿sabes qué Saina? mi tema era para mi mamá gané no hablé de putas ni de drogas hablé de drogas y de putas que es diferente no hablé de putas ni de drogas hablé de drogas y de putas es diferente porque es al revés ok, Saina ok, ya, 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 ya poneme el beat ok, ya, de, Tapia, dale ok, ya ok, dale ya Tapia Tapia, dale, dale, de repente mira esto voy a poner un beat beat a mi cosa beat no sé cómo va a buscar beat ok, beat, rap beat, porta no te decís sigue un trimestral no, se ha marcado ¿tire un freestyle alguna vez? amigo alguna vez, no tiré freestyle todas las veces todas las veces, tío uh, este es buen ardo porque dura 4.20 ok, ok, ya, ya, ya ok, ok ya 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 y esto dice así ya ya, ya, ya aunque ya hay blanco con el freestyle que me avisa ya y tu mi foco la rima que te manda la tarima ya vengo contra la esquila hijo de mi puta vengo con la rima yo hice un tema para mi mamá que hablaba de drogas pero después la drogé a mi mamá para que no diga nada porque seguramente tengo un estilo que te ahoga ok, broga no pasa nada que entro con la moda vos sabés que en esto de la rima seguramente sos un falopero y rapeas por moda ya uh, falopero puto hijo de puta tengo el estilo que ejecuta comeme bien toda la fruta a la banana en esto de la rima vengo con estilo que te gana te gana como el país que se llama gana en esto de la rima te hacen zapiapana jajaja te voy a hacer saltar como rana como rana o como reñe brinco con la rima del r-r-r-p-i marra rima que tengo la rima ¿por qué te digo traveso? ok, ok me toca contra el de mente el que siempre usa los lentes el que tiene escrito Fernaflo en la frente ¿usted cree que por tatuarte de la mano sos más macho que los que acá estamos hermano? vos estás tatuado y tenés esta caída Tienes una parecita que tiene una salida Tienes muchas visitas Tienes muchos millones Pero me faltan temas Yo no hago temas, idiota Chupame bien la chota Era típica, era básica A ver Vengo el estilo, ya Vengo improvisando, ya Vengo improvisando el estilo, ya Ok, 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 ok Esperá, iba a entrar No, no ibas a entrar, estúpido Mirá esto, vamos a poner entre nosotros Remix Dale, mogol La concha de tu madre Vamos, pará, no hice nada, pará ¿Qué? Ahora entiendo, pará ¿Qué es Buzz Boosted? Uff, esto es maravilloso Escucha esto Terminé mi arte ¿Qué es eso? No, pará ¿Qué? Es ese teado No, qué, pará O sea, entiendo que es una montaña Yo soy como un Kung Fu Y estoy agarrando un palo de teado ¿Estamos la quitura yo? Sí ¿Cómo se llama? No entiendo Se llama El monje enano ¿Ves? Por eso está flaquito Y soy fuerte Y se esprimí su poder Pará, pero mostrárselo a la gente ¿En dónde karateka, violín? El pequeño monje enano Posa sobre la gran montaña Con dos flores alrededor Agarrando la mismísima depresión Transformada en el ego Que tiene por odiar a sus prójimos Que les va bien en la música Seis Seis El retorno de teado La depresión Habla sobre el chiquitito tipo que hacía ¿Ese es el sonido que hacía? Sí El sonido de la envidia, querido Porque el sonido de la envidia era Sí, decímelo vos, enano envidioso Corta la bocha Me fui Ok, estoy, pero ahora no estoy Me voy ¿Es el escurridulce? Ah, no, no El escurridulce El escurridulce Wow Increíble No, somos buenísimos en el arte La puta que lo parió La puta que lo parió Che, ¿cómo te limpiaste, gato? ¿Lo escupiste? Lo escupí, gato ¿Vamos a tirar un motherfucking freestyle? Dale Con palabras Te da partida con palabras No Te da con palabras, Gil, cabón A ver, dale Dale, 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 dale Y después vamos a racionar a Tiago cantando sola Me da re bajada, ¿no? Ok Igual la mamá de Tiago ya muy sola no está ¿Qué? Si la hace un tema hoy se va a llamar acompañada Del demente No, pará, ay, pero pará, ¿por qué? Uh, uh, yo la acompaño si está sola Pero pará, ¿por qué? Perdió las ganas de mis bolas Y si no está sola ¿Cómo es, gato? Para ver la pantalla Bueno, el que dice acá Uf, qué locura Bueno, Likila La representación de todo el rap argentino La mismísima cara del hippity hippity hapity hap Estamos en esa, mis reyes Medio tarde estoy tirando la historia Pero suipe, pum, vi No, me la conté que ya le llegó la hora La puta, mano Ya le llegó la hora ¿Qué significaba eso? Pero ¿por qué vas a mostrar una pantalla que no muestra nada? Ah, van a estar las palabras Ok, ok, hermano Ok, entiendo, entiendo Ok, entiendo, entiendo Soltame esas palabras, soltame esas palabras Con rap battle yo entrato Por formato FMS Rap battle Al inventando tu ingenio Primer raunísimo Palabras cada 10 segundos ¿Qué? Soy más de volumen, pequeño No, pero si lo subís más se va a escuchar muy Pará, pará De hecho le hay que bajar un poco acá creo No, no Muteale el escritorio completo Y súbile más para que salga por el micro Yo, vengo, vengo Pero pará Acercaste esto ahí Que es con palabras en el beat Esto se vuelve a subir La puta que te parió Te voy a partir No voy a examinar Este guachín es como un persa Que no va a poder ni conversar Solamente vas a empezar Pero entre toda la gente Es uno más al azar Que va a balancearse No hate en ese Mayor de todo Y no tiene oferta Pero yo le apuesto un poco de plata Para la puerta No puede cruzar la puerta Pero la tía de Tiago Se llama Roberta Es delicada Yo soy delicado Ella es deliciosa Un bocado Yo la como hermano Y esta se la goza Trastornado Se va detrás del tornado Se hace ser peor A conmigo gato Y te re dejo mal parado Te bardeo Yo creo que tengo la riqueza Vos sos esa Que se coge Enrique Tócate el pique Y delicadeza De mi cabeza Te gano voy Ante un clica Mi flow te formica Con la delicadeza De mi cabeza Sale ese flow total Mejor que para contar Hablas un portal Y te vayas Princesa Que tengo la destreza Tu mamá Tu papá Tu hermana Tu guys No decía nada Alta secuencia No importa lo que digas Estos rapes Competencias En el freestyle Yo te maté Porque asesiné A mi rival Para ganar Empecé Comencé Mano arriba De todos Los que están En el chat Ok Hijo de mil Puta Te cobraste Una muerte Segura Ok Ok Este es un Violín Lo sabe Todo el mundo En la pared Seguro que lo hundo Y hermano Vos pintas con mouse Te llegó la hora Dale a entregar En constitución Son las 12 Adán de entregar La cola Estoy en el paraíso Y este no me para Para que te la meta Que hizo Hijo de puta Yo soy el espectro Y vos en chuparme La pija Sos el experto Puto Vos sos la máquina De succionar Vergas Este no entiende nada No se acuerda Este va a la gasolinera Y por eso le gano En vez de meterse gasoide En el auto Se lo mete en el ano Hijo de puta Soy el marciano Vengo de otro lugar Donde vos no estás Hermano Yo tengo ideas Y vos sos el que idea La volación De mis bolas Acá Están feas Pero igual Si querés ver La lavo Y en tu memoria Mi pija te la grabo Este rapero Me quiere grabar Pero se la clavo Es un roedor Y lo mato Por gato Ok vengo Este es el roedor Roe con el flow El líquido lírico Mítico El hardcore ¿Qué? Este es un n ¿Querés el líquido? Acá tenés mi ser ¡Bomba! Dude What the fuck ¿Por qué tanto talento Hijo de puta? Yo El talento del freestyle ¿Por qué? ¿Qué hace que no te llaman A Red Bull Batalla de Zapallo 2? Llegó el talento Versatilidad Ponelo Ponelo La concha puta De tu madre Ponelo Que lo ponga La concha puta De su madre La concha puta De su madre Estoy re listo Misionero La puta Que te parió Estoy listo Misionero Que sos compi Hablá con rimas Hablá con rimas Ok Ok En esto de la rima Yo puedo apostar Este guacho Le puede costar Pero en realidad Solamente es un código postal ¿Por qué? Porque nunca le llega Soy el alfa Vos el omega O me carchagua Andate a la concha De tu abuela Me desboqué un poco Pero tengo una fábrica Una fábrica Donde hay muchos enanos Que mientras hacen Una práctica Para poder trabajar Y ganar un sueldo No importa lo que digas Porque yo Estoy disuelto Lo resuelvo A los problemas Yo soy un científico Tengo a cien Como vos haciendo el cítrico Acto Porque se traga mi semen Y se menciona Por allá a la esquina Que sos un germen No No sos un Vos sos menem Yo soy eminem Vos emimer Nes Porque necesitas Que esté todo bien ¿Entendés? Vos querés crecer carnada Vos sos mi camarada De la cama Te dejo atada Como a tu hermana La masoquista Yo con mazo La amazo en freestyle Y le digo ¿Qué onda? Un polvazo machista Nada que ver Pero por lo menos Tengo problemas Con tu mujer Acabo de decir Cualquier cosa Pero en esto De la rima Mi frita Y se goza Yo me voy Para asar a goza Ok maldita Hijo de mil puta Ok maldita Hijo de mil puta Habla con las rimas Habla con las rimas Ok Sorete No te metas Con mi vieja Hijo de puta Ahora vas a ver Forro Ya, ya, ya Tu vieja Es una gorda Puta elástica Como la tierra La conozco ayer Ella es elástica Mi rima te gana Es hija tan gorda Que se cae De los dos lados De la cama Vengo con la rima Como el precipicio Agarrame el prepucio Y chupalo Que es tu oficio Puta Tengo estilo Que te mata No podes conmigo Porque vos sos una gata Brother Esto no combina Me cojo a tu hermana Porque es jamonesa En la muralla china Vengo con la rima Que te asesina Eh compa No me grita Porque yo vengo de la esquina ¿Qué onda compa? ¿Qué onda? Eh el curador me cura Eh vengo sobre rueda Porque soy la bomba Eh corta Va con comba Corta Compa Corte Compa Corte Que va con el corte De tu trompa Compa Que no me importa nada Vengo con el aire Controlo el culo De tu vieja Porque soy freestyler Y vengo controlando Los cuatro elementos El tercero es la caca De tu vieja Y se la hace acolento Yo Me cojo el estilo Que te detona Este viene a ganar Pero siente un raro aroma Y digo ¿Qué onda con ese aroma? Pasé que le levanté las tetas Y tenía grasa en las gomas No, 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 no Minuto de crédito Minuto de crédito Loco La concha de tu madre Tú lo vas a quedar así Joder Mil puta Joder Mil puta Sotame ese Mi señor La concha De tu madre Ok, ok, ok Vas a morir Hijo de puta Esto es freestyle Puto Nada escrito Acá no se escribe nada Hijo de puta Te voy a matar Hijo de puta Ok Me toca dejar moda Ok Ok Vos sos una silueta Voy a la casa de tu mamá Montegrando Y le chupo las dos tetas No, mentira Porque ella es una persona discreta Yo rojo Rojo tengo el pelo Y roja tiene la cajeta ¿Sabes por qué? Porque yo tengo una profesión Soy el profesor No tengo lentes Los lentes los tenés vos Hijo de puta Ahora tengo lentes Porque yo no soy amargo Chupame la pija Que la poronga Lo tengo bien largo Y vos te vas a volar Hijo de puta Te vas a volar Yo te voy a asesinar La concha de tu madre Yo tengo muchos lentes Pero tengo un acto ¿Sabes cuál es el acto? ¿Eh? ¿Sabes cuál es la concha de tu madre? Hijo de puta Te voy a matar La concha de tu madre Es una batalla de rap Me querés evadir Y yo tengo mucho humor Vos sabés lo que tenés Tenés mucho fervor Pero en esto de la rima Voy, vuelvo, voy Vuelvo, vuelvo, voy Vuelvo, voy Vuelvo, vuelvo, voy Vuelvo, vuelvo, voy Y vos sos una modelo La concha de tu vieja No tiene más pelo Pero yo tengo pelo Y es rojo Como Chucky Vos sos una groupie Fan del Duki Siempre como Snoopy ¿Sos una choza? Yo tengo una chota Pero con ese Una choza O sea, una S Y ese que él es mi amigo ¿Cómo se llama? Juan Capturar La concha de tu vieja Sin contacto 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 Enfermo Te voy a matar Te has puesto la cadena Que no me ganás Ya, ok, ya, ok Te voy a matar Ya, ok Vengo con el estilo Que va a desviar En un tren la pisó tu vieja Y por eso no lo pude desviar Lo lamento, hermano Vengo desde el cerebro Lo tuyo es como Que me la chupa Porque sos No voy a decir la palabra con él Vengo con el estilo Como cantante Y vos venís desde antes Pero no sos gigante Hijo de mi puta Vos no me tocó La vida te devuelve Los golpes Que un rol te da Y es por eso Que la gente Siempre me va a bancar ¿Sabés por qué? Jurado a mí Siempre me va a votar Porque vos sos un rapero Que nunca va a ser real Ya se terminó Ya se terminó Y vos no me tocó Amigo ya terminamos Amigo está todo bien Hay que montar Que después de la batalla De freestyle está todo bien ¿Sabes los ataques que tengo yo? ¿Sabes que tengo ataques de vida? ¿Por qué me hacen esto en vivo? ¿Por qué me hacen esto en vivo? Estamos boludeando Estamos boludeando Estamos boludeando Se lo jugó amigo Se lo jugó amigo La verdad está que dira Amigo Amigo Ano Carlos amigo Decíle que está todo bien ¿Pero cómo te tiró lo de tu mamá Que la chocó un tren? No importa amigo Es freestyle Lo que pasa en el freestyle Queda en el freestyle Le teníamos que dar la mano Porque ahora vamos a quedar mal Como un mial de freestyle Pasó hace tres días Pasó hace tres días Eso lo del tren ¿Cómo lo pasó hace tres días? ¿No te llamó la policía? ¿Cómo lo pasó hace tres días? Hijo de mi puta Amigo ¿Cómo lo haces? ¿Qué estuvo con el mamá con mi compa? ¿Qué estuvo con el mamá con mi compa? Que el mayor me contaba lo que está remando Eh, habido pará Estábamos jugando Estábamos jodiendo Bueno, no pinta gato Vos sabés cómo se me lo pide Estamos jodiendo Compa Estamos jodiendo ¿Qué fue? ¿Vos fuiste? ¿Vos? 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 Era una batalla frista ¿Cuánto es el frista? ¿Qué es el frista? ¿Qué no está? Amigo, tipo Estábamos rprapeando Y en vez de darme la mano Se enojó y se fue ¡Echo para la pija! Pará, no, que pará ¡Echo para la pija! Yo pensé que yo he mal frista No, pero el frista Yo hago rap Yo no hago frista Yo no hago frista No caló ¿Vos? 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 ¿Qué viene te hago? No entiendo ¿Me quedé solo? Bueno ¿Cómo que ponete eso? No, pará Se están cambiando de los gordos Pará, es Pará, es Pará, es ¿Cómo? ¿Cómo? No se que onda tío gato, no se, un guacho lo remontaron, un guacho no estaba para que hagan esas cosas Amigo, yo no quería Pero si estas re espiola gato Pero si estas pegada No cuanto me cuesta levantalo al pibe gato a la cocha a tu hermana Pero porque me pegaba hasta el piola tío amigo, fue una batecha de ramo ¿Alguien es el piado? Es el piado Es el Alberto, no gato, este chabón no Es el Alberto Nada, a ver compa ¿Qué va a dar? ¿Tú tienes la harina guacha acá ustedes? No es el piado, el piado Es el tejil ¿Qué? No te regates compa que te voy a meterte a soplar moncos, corta la bocha gato ¿Te vas a regalar? ¿Te vas a regalar? ¿Te estás temiendo? ¿Qué mierda? ¿eh? ¿Vos que onda con el dica me andas diciendo que vino acá? Que vos le querés picotear, que le querías picotear Si vos sabes comer guacho 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 Si vos sabe comer guacho No corrió con ninguna de esas juguetes ¿Qué era con mi guacho fue? El guacho se le pasó con mi guacho Este pensaba que no te vi jugando un nevado, gato Ya en la vuelta yo tava re re Sabés que mi hermanito está medicado Sabés que mi hermanito está medicado, gato Y vos dónde estabas, de hecho presa Yo tu vacho con el pelito rojo, con el pelito rojo se crepeó ya gato ¿No acaso gato? ¡Así la concha de tu mano! ¡Buenos, bueno! ¡Dale, vení, dale, vení! ¡Dale, vení, vení! ¡Dale, dale, dale! ¡Vamos! Ok, 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 entiendo... Ok... ¿Cómo se metieron a mi casa? ¿No vienen a dos pibes y recién irse para allá? Nosotros, amigos, estamos disfrazados Ok, entiendo A mí me subió la pepa hace una hora Me están haciendo pasar rey bien Está muy flayero lo que están haciendo ¿Se pueden disfrazar de otra persona? No, amigos, no Ya estamos grandes Dispará, tranquilo Dispará ¿Por qué se te derrite la cara? ¿Por qué se te derrite la cara? ¿Por qué se te derrite la cara chiquitín? ¡Por qué se derrite la cara! Todo estará de lujo Che, amigos, creo que hoy Estuvimos muy pelotudo más que de costumbre Creo que es el cuarto youtuber Que nos puso medio youtuber a los dos Es verdad, eso para mí es por venir a casa A un youtuber de mierda, boludo ¿Cómo de mierda? Un youtuber peor ¿Cuántos Grandrex llenaste? Tres ¿Y Luna Parcs? Uno Entonces es grande, ¿verdad? Sos un youtuber grande Y doce nacionales ¿Doce? ¿Cuánta gente entra en el nacional? Nada ¿Mil quinientas? Ah, me diste a bastante gente Más los tres Grandrex, más el Luna Park ¿Luna Park cuántos entran? Nueve Nueve Chabón dice una bolladita Ah, banda de plata, con razón O sea, si contaron en una Park Más los siete Grandrex Son como veinte millones de dólares Ok, ok Entonces la discusión cambia de rumbo Ok, sí, tengo mucha plata Son como veinte millones de dólares O sea, Chabón tiene más visitos que nosotros, ok Pero pará ¿Yo cuántos tengo que hacer Grandrex para superarte? No, no, te va a alcanzar la carrera para hacer ¿No? No, no, no Es verdad Es re equivocada, mi ancho, no hizo como veinte, ¿verdad? Es verdad, hizo muchos Sí, sí, doscientas en cuantas fechas Fue como que bajó la adrenalina, fue como que pumba Ahora me quiero ir Che, gente, pará, pará Hablando en serio un ratito No, no aclaré en ningún momento No hay alertas Así que no sé si me hostearon No sé si me dieron plata No sé si... Pero ¿por qué no hay alertas? Ah, porque nunca abrí el coso de las alertas A ver, fíjate si hay alguna alerta importante que no hayamos visto Se suscribió Mario Aarón Pará, pero hay que cambiar esto ¿No es Nicole? Hay que cambiar la fuente de actividad Para que no te muestran los que siguen, boludo Se suscribió Paper Wolf No, pero no hay ningún tipo ahí Ni un host, algo de eso No creo O sea, hubieran puesto en el chat, ¿no? No, no creo A partir de este momento Vas a dejar sentir las piernas ¿Sí? Qué verdadero hipnotizar Hipnotizame Haz lo que quiera contigo y matame Che, doblaje Está diciendo la gente Pintase un... ¿Y vas a empezar a hacer Una tortuga con este? Una tortuga Chete Te josteo Messi ¿Messi otra vez? Gracias, Lio Saludos, Lio Saludos, Lio Saludos, Lio No, pero igual ya cansa que te joste Saludos, Lio Para ver si... Basta, Lio Dejá de joder Saludos, Lio Con la mejor, Lio Con la mejor, Lio Me parece que no hay por ahí, gato Somos amigos nosotros Tipo, no da pa' que caiga la mitad Porque me tenía el pelo, boludo Decido Vamos al cine A ver una peli Amigo, soy Lid Linda Amigo, soy Lid El de siempre Lid Kila Mauro Mauro Monzón Maurito Siempre estás en mi casa ¿Qué haces, hijo de mil putas? Siempre estás en mi casa Te abro las puertas Somos amigos de muy chicos Ok, ok Vamos al cine Y después una cenita Ah, una albereta de territorio Hijo de mil putas No te pases de vivo, eh No te pases de listillo Que conozco a los tuyos Hijo de puta Ok, ok Vamos a un hotel ¿Pero por qué me ñas el ojo? ¿Por dónde querés ir? Escuchame Te dejo con tu gente Hablales, ¿eh? Dale, loco Pero, pará Hablales, hermano Antes dejame con mi gente Se unías un ratito Que me lavo la cara Ok Decirle cosas Lid Cosas Lid Gente, pregúntenle a Lid Sobre su novia Que ahora tiene novia Pregúntenle Sobre su novia Instagram Él va a saber de lo que hablan Ah, le pregunta sobre la novia que tiene Están saliendo hace mes y medio, más o menos Está re enamorado del hijo de puta A veces deja a los pibes tirados Para irse a ver con la novia Y ahora se va a ir a Se va a ir de viaje a Suiza con ella En octubre Pregúntenle sobre su viaje a Suiza a octubre con su novia Se va a quedar en un hotel 5 estrellas No puedo dar más información Le dije todas cosas lindas Todas cosas lindas Cosas lindas mías Sí, sobre vos Nada personal tuyo No debería ninguna información secreta tuya Nada Ok Pero por qué ponen todos no No qué No ponen todos No, porque dije que eras un capo Y la gente dice No, qué capo es Lid Qué capo es Lid ¿Por qué pone mi novia? Algo así de novia Lid Novia ¿Cómo se va a enterar la gente que tiene novia Si no lo hiciste en ningún lado, gato? No, no, pero yo no tengo novia Pero por qué ponen novia, rey Lid tiene novia ¿Qué dijiste, hijo de puta? Dije nada Hijo de mi puta Te voy a matar, hijo de puta Ambió, ¿cómo se va a enterar la gente de tu novia Si nunca lo expusiste en ninguna red ni nada? Qué novia, hijo de puta Estoy casado con mi trabajo No tengo tiempo para mujeres, hijo de mi puta No dije que era una mujer igual Ok Entonces puede ser Todo puede ser en este mundo del revés Como tal lo conocemos Tranquilo Cómete un Skrinkles Tranquilo Cómete un Skrinkles ¿Tienes hambre? Cómete un Skrinkles Reláce Chiquitín Amigo, no comí Che, van a pedir algo de comer A viceversa ¿Qué hora es? ¿Hace cuánto que estamos? ¿Qué dijo el enano, hijo de puta? Vamos a bastante, ¿no? Más o menos, ¿hace cuánto? Mirá que asuíza Amigo, conté todo Ya está, te digo respuesta Conté todo A ver, ¿qué contaste? Conté todo, gato Conté lo que es Tu chica Lo de tu viaje a Suiza En noviembre Conté todo Porque la gente tiene que saber De tu vida personal, amigo Amigo, ¿por qué le quites a la gente? Si eso era secreto Conté todo, hermano Tenés que hablarles de Ernestina Le tenés que hablar A la gente de Ernestina Bueno, corta la bocha, gente Ernestina es una piba Que conocí en un puticlub Que me cambió la vida Es un gordo Con peluquín Que bueno Le gusta que digan a Ernestina Pero Yo lo quiero como un hermano, ¿entendés? Y la gente le dice FMK Ojo de mi puta No rebeles eso Te llaman Ernestina Los viernes, hijo de puta Che, ¿no es mis anteojos? Creo que salieron volando En algún momento Ah, ahí están Llévatelo si no vuelvas nunca más Ok, no vuelvo Que bien Que bien, que bien Amigo, no puedo ni comer Como como un pelotudo Porque tengo todo el ¿Cómo se dice? Tengo el estómago Sofacado Che, ahí está el mínimo O el máximo Agá, todo el micro, mirá ¿El qué? Sí, al máximo Me voy a un tarado Ah ¿O ves como una catapulta? Mira, Choto, ¿no? Debería ser más pesado El micrófono, creo Claro, tenemos dos más Miseta Ahí está Ahí se va a escuchar tu pene Contenedor de secretos Le dicen al demente ¿Tú sabes por qué? Porque siempre agarro Y me digo Chavales Me meto el choto Y le digo Bueno, no digas nada a nadie ¿Eh? ¿Puedes decir que la gente Se va a querer esposa Que tiene una novia? ¿Eh? ¿La gente se va a querer esposa Que tiene una novia? ¿Y ahora cualquier cosa Que digamos Va a parecer que estamos mintiendo Para querer arreglar Que tiene una novia? Bueno, no creo que sean tan pelotudos Yo creo que la gente A menos la que me siga a mí Es un poco más pilla Y sabe del humor El humor que tenemos A no ser que sean Los pelotuditos Que te siguen a vos Los dementers Los dementelovers, ok ¿Cómo se llaman Los dementistas? No tienen nombre Pero Los dementores Vos le ponés Un nombre a mi fanaticada ¿Cómo le pondría? Los lead killers Los mausers Los mausers Los pelotudos Que escuchan al pelotudo Este que no sabe ni cantar Nos vamos entendiendo A poquitos ¿Viste? Es que es como Están intentando Y tirando un par de sesiones Yo me quedo con la mejor Los boludos Que siguen a alguien Que no sabe nada de música Y se hace llamar músico ¿Eh? Amigo Nos vamos entendiendo Tenemos una conexión Entre amigos Los boludos Que no saben Que le escriben todos los temas Y también le producen los temas Y también le ponen la voz Una banda autotune Porque ni a paro Te canta en vivo Amigo Es que es cuestión De hablar Y soltarse Es que siguen Al chabón Que nunca Crió un tema De él Que se los escribió Todo queda Amigo Es que es cuestión De hablar Y a tener una amistad Con confianza ¿No entiendes? Confian Eh Los boludos Que siguen A Al loquito No se me ocurra De maná Ya te dije Todo Lo que hace La topa Queda lo mal En ese último saludo Lo dejé re mal Corta la hoja Lo dejé re mal Lo dejé re mal Amigo Vos sos un artista serio Mostrala a la gente Tu faceta seria Ok Bueno gente Estamos juntando Plata Para el orfanato Felices los bolsillos Felices los bolsillos Elite Es un orfanato Que nada Junta Junta Yo suelo juntar cosas Para ellos Para Para quien Para tu bolsillo No no El orfanato se llama Felices los bolsillos Elite Pero hay O sea En el orfanato hay No preguntes de más Solo La gente Que done Siempre Para esa causa Que van a estar Muy felices Los bolsillos Y se van a hacer Muy millonarios Los bolsillos Tus bolsillos Delito Delito Los bolsillos Delito Cada uno lo interpreta Como que Yo estoy haciendo Una buena causa Para los bolsillos Delito Después Ahí vos Con ahí no Pero no sé Si es verdad Es mentira Los bolsillos Es decir Los chicos Digamos Los chicos Que están en el orfanato Claro Y cuantos chicos hay A ver Para que yo tengo Acá el orfanato Es tu billetera Esa no es un orfanato ¿Por qué tiene instrucciones Tu billetera? Porque es para Para gente como yo Que le cuesta un poco todo O sea Si a vos no te ponen Para dinero en la billetera No sabés que acaba el dinero No ¿Y qué metes en la billetera Si no te escriben para dinero ahí? Todo tipo de cosas Viste Vento De choto Vento drogas Vento forros Todas esas cosas sexuales Sexual ok Ok entiendo ¿Vos lees las instrucciones De shampoo Cuando te lo ponés? Si Dos veces Poné tres Esa es plasticola ¿Le diste las instrucciones? Mirá Las instrucciones dicen Pega papel Cartón Madera Cerámica Tela Corcho No contiene solventes Y lo mismo Pero en inglés Creo que es lo suficiente Para que te des cuenta Que es Cera para el pelo Porque aquí tenés acá vos Corcho Enano Corcho Amigo ¿Entendés? Me aburrí Me vas a jugar al FIFA Yo voy a hablar un poco más de mis entradas Y me voy a jugar con vos Decir a la gente Todo lo que opinan de ellos La posta Lo que nos dijita los piden Lo que les venden siempre O sea Decir a la posta Lo que sentí por eso Bueno Gente voy a contar lo que siento Para ustedes Ustedes son unos buenos tipos Son unos tipos de 10 Me acompañan Eh ¿Verdad? Gato de mierda Tampoco para que te regalé Así no te retobé Amigo ¿Qué onda? Estaba todo bien Compa Eh Fui más baila juntos Tenemos una banda de cosas Que pasamos Me venía a desconocer Compa ¿Está todo bien? Gato Uhhh Sí Ah Mandale en mí Estaba re loco De repente Liguitilla Che igual Cuando me junto con los pibes Amigo Estoy más pelotudo Que descostumbre Boludo Literal Hoy no hablé Un segundo en serio Amigo Un segundo en serio Ahora ya está Vamos a dejar de lado El lead pelotudo Vamos a traer Al lead pelotudo Pero no tanto Cosa de Puede hablar en serio ¿Viste? Porque el lead pelotudo Pero no tanto Puede hablar Pelotudece Pero no tantas Entonces Tiene realidad En sus palabras En cambio El lead pelotudo De mierda Es una persona Que nunca le podés confiar Nada de lo que dice Porque está en un personaje Que está todo el día Haciendo pelotudece Después tenés al enano demente Más conocido como El enano de los lentes Y yo le digo Martín ¿Por qué? No tengo idea ¿Dónde están los sprinkles? Bueno gente Vamos a hablar en serio Gracias ¿Me extrañaron o no? Hijos de puta ¿Me extrañaron o no? Hijos de mi puta ¿Cómo que ponen que no? Luego todo lo que hice por ustedes Mangales hijos de puta No Walsho Tiene afónico porque está Pero ahora sí Hablando en serio Voy a contar Que hice todo este tiempo Que estuve sin prender Primero Estuve ATR Con el álbum Ahora el álbum Le está yendo re piola Pero mal Le está yendo muy piola Walsho Y estoy re contento Re zarpado Tipo Todavía no saqué Ni los videoclips Oficiales del álbum Y ya Tipo los visualizers Tienen unos números De la concha a la lora El de Mari tiene 6 millones El de Duki casi 10 El de Kea 11 o 12 En Spotify está rompiendo Llega los 11 millones De oyentes mensuales Es como Una onda de cosas re rápidas Que Están re piola Tengo Alto pero alta manija De tocarlo en vivo Walsho Porque O sea Ustedes no sé Si se dan cuenta De la situación Pero Ponen la balanza Que yo no hago un show En vivo hace dos años Walsho Pero hace dos años Demasiado Demasiado tiempo Dos años Para no hacer un show O sea Imaginate que temas Como Flexin Un ejemplo que te doy Ya tienen más de un año Y nunca lo hice en vivo O sea Que Flexin Es como mi mayor Hit en solitario Por así decirlo Bueno Que está con el visa Pero o sea El tema canto yo solo Entonces como que Tiene una banda de reproducción Y la re pegó en su tiempo Todo y ya pasó un año Y todavía nunca toqué Ese tema en frente a gente O sea Nunca escuché gente Cantar ese tema en vivo O sea Va a ser una locura Hay una banda de temas Walsho Que vamos a tocar en vivo Que son temas Que nunca toqué en vivo Y que encima Le hicimos una versión Con banda Que no es pobre Spoiler Pero bueno Es un spoiler Pequeñito Que les hago Flexin está mejor Que el original Por ejemplo Con la banda Porque los bandas Iba a decir La gente Los músicos de la banda Que tengo Son altos Pero altos capos Que dejaron todos Los temas Reversionados Pero mil puntos Para arriba Y quedó todo muy piola Entonces nada Hay temas Hay temas que la gente Va a escuchar por primera vez Como no sé Flexin Entre nosotros Además de mi remix Amigo Tipo temas Que nunca se escucharon en vivo Va el Duco creo que lo tocó Además de mi en España Oiga Un saludo Pero después no Tipo Nunca 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 tocamos todo eso en vivo Pero que se yo Que temas van a escuchar Flexin Además de mi Entre nosotros Yo sé que tú Que encima Si sale todo piola Va a ser la primera vez Que estemos los cuatro De la casa En vivo Si sale todo piola Obviamente Acuérdate que son Muchas fechas Pero bueno Estoy Spoileando de más Lo único que quiero decir Es que va a haber Una banda de invitados Una banda de invitados Re piola Que estoy rompiéndome la cabeza Para que el show Sea el mejor show Que pueda haber Lejos Pero lejos Tipo Estoy metiendo todo De mi Para que salga Re piola La banda Es de puta madre O sea Va a quedar algo De otro level Mal Y nada Guacho Eso Espero que se venda Todo re piola O sea Ya sacamos La primera función Que yo no me tenía ni fe Porque yo siempre como que Tengo expectativa baja Y digo Dije Uh no sé si voy a llenar Un gran rex No sé si le va a ir tan piola Capaz que si lo lleno Lo lleno Pero no sé En una semana Dos semanas O sea No me tenía tanta fe Y salió a la venta Y en menos de 24 horas Se vendió toda La primera función Al otro día sacamos otra función Y en 24 horas Se vendió toda Entonces ahora Sacamos tres más Y nada Estoy hablando lindo Porque estoy comiendo Los compites de esos Que están de piola Nada gente Ahí En el chat Tienen el link Toda la gente Sabe que me rehace el aguante Y se compran las entradas Porque mientras más Gran rey hagamos Más piola van a estar Los siguientes shows Y más contento Voy a estar Porque tengo una manija De tocar increíble No Que hice amigo Saqué todo el chat La puta que me parió ¿Cómo saco esto amigo? La computadora El demente No entiende una mierda Ahí está Ahí está Papá Control B O control C Era para pegar Ahí está Ahí le dejo el link Hijos de puta Dale Compre la entrada Papá Tenemos que llenar Todos esos gran rex Ven a Chile Y sí, obvio Después se va a venir La gira Más vale Ah bueno Y en realidad Lo más importante Del show Es el álbum Amigo Voy a tocar todo el álbum En vivo La presentación Por primera vez Mouse Que va a ser algo épico Mi primer álbum En vivo Guacho Tengo una banda De tema para tocar Guacho La concha de la lora Luego le des De ese de mods Dale KT Más vale que sí KT KT Eh Y a los mods También los voy a invitar A mi show Guacho Los voy a invitar A mi show A los mods Obviate que sí A los que están A los que estuvieron Desde mi primer día No desde mi primer día Pero los que Lo que yo sé Los que me bancaron Fula Eso lo voy a invitar Aunque en realidad Estoy hablando Viste de más Porque mi manager Me va a decir Hijo de puta No hay tanta entrada Para invitar Ya invitaste a una banda De gente Y estamos dejando Una banda de gente afuera Pero yo le voy a decir Yo me encargo viejo Y eso Ya se cuento Que coso Que he prendido stream Gente a las 9 y media Puede ser 9 y media Puede ser que ni hacedora Que haya prendido stream Que difícil es hacer stream Tanto tiempo Boludo La puta madre Mirá vos Yo pensé que estabas Una rebanda Encima de este pequeño chiquitín No tiene ni un juego Ni nada ¿No? Como para jugar Como para jugar Ahí Para desenvolver Como un pase sentín No GTA No puedo jugar En la compu Pequeñín A ver que tiene A ver que tiene A ver que tiene En esto te lo arriman Nadie se sostiene Man Man Tiene Todo este flojo Que te entre Tiene Entra Viene Te da Los guajines Que Viene Che ¿Qué dicen del pelo rojo? O sea ¿Me queda peor o no? Para mí Mi opinión personal Me gusta como me queda Pero me preto para el descanso Pero Está bien que me prete para el descanso Porque yo soy un descancer Hijo de puta Y algún día me tienen que tocar Que me descanse un rato ¿Entendés? Así que está todo piola La concha de su madre Está todo piola Amigo Y no sé ¿Qué hacer? ¿Qué hacer? No veo el chat Ahí está Ahora sí Tatuate de nuevo brazo Estoy pensando en tatuarme este brazo Pero algo muy simple ¿Viste? Algo como No sé Algo que me envuelva acá Así Como no una manga Ni nada Algo como bien Bien simple Para que este brazo Sea todo lleno Y este solamente Tenga un garabato Va a quedar piola Va a quedar piolita 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 Che no sé ni dónde Tienen los juegos Este chiquitín Alguien me dice ¿Hace cuántas horas que estoy en stream? ¿Hace cuántas horas que estoy en stream? Me dicen Me dicen Me dicen 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 Porque encima hoy estuvo lloviendo Y el chabón vino Pero no pude conectar Porque estaba todo lloviendo Así que yo creo que ya para mañana El chabón viene Y conecta al internet Y ahí le voy a meter Al menos un rato Todos los días O día por medio Voy a tratar de De mandarle full cuete Porque si no Voy a dejar recordado el stream Y no lo quiero dejar recordado Ustedes tampoco Ni nada Así que Voy a mandarle mecha a papá Tate la cara No, no hay chance Ah, otra cosa El 9 ¿Qué fecha estamos? Tengo el celo en el piso Mirá vos El 9 tengo Estamos 7, amigo What the fuck Amigo, hoy es el cumpleaños De uno de mis mejores amigos El Lauti, guacho Así que Lauti ¿Dónde está la cámara? Lauti Perdón por no haber podido ir A tu casa hoy Pero Vos sabés que te re amo, amigo Y que voy a estar en todas Con vos, mi rey Como siempre Desde Guachines En estos días voy a ir para el barrio Y te voy a ir a saludar Te amo, hermanito Le voy a mandar un saludo Creo que en el chat Le mando un saludo A mi hermano Lauti Que está de cumple Y que por problema de distancia No pude ir ¿Dónde está la cámara? Re perdido Y sí Porque no es mi casa Y mi cámara siempre está ahí Adelante Yo tengo que mirar para ahí ¿Qué más, amigo? ¿Qué más? ¿Qué más tengo que decir? Ah, el 9 Ahí está Qué hijo de puta Estaba el 9, 9, 9, 9 Y me colgué Porque vi que hoy era 7 Y era compañeros amigos Pero el 9 Sale un temón Con Rusher Y con los Mía Que se llama Como más nadie Va a salir Es un tema de los Mía Que colaboramos yo y Rusher Y el tema está Re piolita Está re para mover El surcundungo Ahí pinguiti 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 Es un estilo Distinto al que estoy acostumbrado a hacer Es como un reggaetoncito distinto Al que hago Y nada Es como otra faceta liquilesca Así que Está piola que lo escuchen Que le den el aval El tema está re piola Los Mía la rompieron Rusher la rompió Me tiré unos truquitos ahí distintos Que nunca me había tirado en otra canción Después le dejo esa data ahí A ver si después Se rescatan en el verso Y dicen Ay esto Nunca lo había hecho Y se dan cuenta Así que No voy a decir más nada Es eso solo Y se vienen Muchos videitos del álbum Corta la bolsa No voy a apoyar nada más Porque si no me van a echar Bueno gente Ahora me voy a la mierda Bien ahí que prendí Después de tanto tiempo Aquí en mierda Hosteo ah, otra cosa que me olvidé de hablar el server el server, nada gente toda la gente que estaba ahí siguiendo el server y todo eso, esperando que yo entro a rolear, lamentablemente por el tiempo y por todo lo del álbum la preparación de los shows y el tiempo que no tengo, o sea los días se me hacen más cortos de lo que son de tantas cosas que hago cada 24 horas y nada, no me da tiempo para estirmear, justo pasó esto que encima también se me rompió el internet de mierda y nunca más me lo arreglaron, yo creo que mañana me lo van a arreglar o sea, y bueno si mañana me lo arreglan y sé en mi casa, obviamente voy a entrar a rolear, que hago un rato de risa pero yo ya hablé con el Bowway que el server seguramente va a terminar en unos días él había dado las fechas estoy imaginando que ni me acuerdo las fechas porque estoy en una pero, pero nada guacho, yo creo que el server sirvió una banda o sea, mi objetivo con el server no era no sé, ser no sé, sobrepasar a nadie ni nada de cuánta competencia lo único que era, era terminó el server en el que yo roleaba, que era Marbella y dije, uh, la concha de oro, la verdad que hago quiero rolear y no tengo donde rolear me habló de Bowway, me dijo, eh, vamos a hacer un server, dale, vamos a hacerlo, lo hice era más que nada como para mí obviamente aproveché y invité a todos mis amigos y a toda gente del ambiente para que sea algo mucho más piola y al final no pude entrar nada y entré, no sé cinco veces porque estuve a full con la música que ustedes saben que siempre mi prioridad va a ser esa por más que entre acá acá me risa así que nada, mis reyes eso es solo usamos una banda se me recontra cuidan y vamos a hostearlo a Loki vamos a hostearlo a Loki, sí la verdad que sí vamos a hostearlo al pequeño Loki me voy a comer porque no comí nada no vemos gente esperen el nuevo el temita con los mía y spamen ahí los model links de las entradas así, nada llenamos rápido los teatros y sacamos más fechas pa los amo hijos de mil puta se me cuida eh, Wacho eh, Wacho